Empezamos esta rutina de hombros con extensión de hombros frontales Este va a ser nuestro primer ejercicio y vamos a hacer 4 series de 10 repeticiones Como ven, los hombros tienen que estar rectos y vamos a alzarlos para adelante Tienen que hacerlo lento para que puedan sentir como el músculo se tensa Así que a darle duro bro Vamos, vamos Bueno, pasamos al segundo ejercicio, son estas de extensión de hombros laterales Igual 4 series de 10 repeticiones Como pueden ver, esto ayuda para que se te pueda marcar bastante lo que es el hombro lateral Y también el hombro frontal, pero más lo que es hombros laterales Miren como trabaja el hombro Miren como trabaja el hombro lateral 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 Miren como trabaja el hombro lateral